Comenzamos informando acerca de un accidente que sucedió a la altura del kilómetro 184 en la localidad de Lauca Eñe. Una camioneta chocó contra un oleoducto, hubo un incendio de magnitud y los ocupantes del vehículo quedaron reducidos a cenizas. Al promediar las 9 de la noche del sábado, un vehículo chocó contra un ducto de YPFB a la altura del kilómetro 184 de la carretera Nueva Santa Cruz, provocando un incendio de gran magnitud que duró varias horas. Según versiones preliminares, el conductor de la camioneta perdió el control del motorizado y salió de la carretera para impactar con una de las válvulas de combustible. El fuego logró ser controlado por personal de YPFB muy temprano el domingo, confirmándose que al interior de la camioneta habían dos personas que fueron reducidas a cenizas. Aún no se identificó a las mismas, ya que el fuego acabó con todo. La policía continúa investigando el hecho, mientras que YPFB informó que se acelera la reparación del oleoducto Carrasco Cochabamba para reiniciar operaciones en las próximas horas. Y este accidente que ocurrió el sábado en la carretera Santa Cruz Cochabamba fue controlado el domingo a las 6 de la mañana por personal de Yacimientos. El vehículo fue retirado del lugar, prácticamente convertido en chatarra. No se nota ni la placa del mismo, ni se ha podido identificar a las dos personas que abordaban el motorizado. Solo quedaron algunos restos óseos, dificultando de esta manera la labor de la policía que trabaja arduamente para saber de quién se trata, qué personas viajaban a bordo de esta camioneta.